¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno tiene que ver con el inicio de la vacunación para personas de 40 a 49 años. Esto es importante, es una buena noticia. Y ahora van a explicarles cómo vamos en el Plan Nacional de Vacunación. Y también vamos a informarles sobre la licitación que se llevó a cabo para la compra de los trenes, del Tren Maya. Ya se asignó la compra a la empresa Bombardier y Alston y se van a hacer estos trenes en el país. Esto es también una buena noticia, porque se trata de una inversión de alrededor de 36 mil millones de pesos y van a hacer estos trenes en el país. Y van a crearse muchos empleos. De modo que vamos ya a empezar con salud con el doctor Alcosa. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues nos hemos visto muy seguido esta semana. Lo que pasa es que tenemos que cumplirle a la población e informar de lo que estamos haciendo. Y ustedes saben, la política de vacunación es la acción prioritaria de nuestro gobierno. En forma concreta, llevamos 19 semanas en que la pandemia sigue disminuyendo en sus principales indicadores a nivel nacional. Hoy el doctor Hugo López-Gatell les mostrará que lo sustenta. Pero también mostrará el estado que guarda la política de vacunación. El doctor Ruy López-Ridaura, como ha sido anunciado por el presidente, hará un resumen de la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios y nos anunciará que sigue. Mientras que la maestra Delfina Gómez, con mucho gusto, nos mostrará cómo termina la vacunación para el personal educativo, tanto público como privado, así como las condiciones que se han generado para el regreso a clases en forma presencial. El canciller Marcelo Ebrard nos hablará sobre la perspectiva en el camino que es muy dinámico para asegurar las vacunas en nuestro país. Y finalmente, el general Luis Cresencio Sandoval mostrará los elementos de la logística, de la seguridad y de cómo llegan las vacunas al lugar de su aplicación. Hugo, por favor. Con gusto. Secretarios, secretarios, secretarios y compañeras y compañeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias. Seré muy breve para presentar el estado que guarda la epidemia y sobre todo el avance de la vacunación en términos generales. Si me pasa la primera imagen, por favor, que nos muestra la cura epidémica a la que estamos ya muy acostumbrados, en donde vemos estas 19 semanas de reducción en los casos estimados, el informe técnico, en los casos estimados que se presentan con agregación semanal. Vemos que abrimos la semana con una reducción de menos 10 por ciento, esta generalmente se reduce en unos cinco o seis puntos porcentuales, nos ha ocurrido todas las semanas, pero mañana que cierra la semana 21 se conservará la reducción. Y anticipamos ya que las siguientes semanas también abrirá con una reducción comparativa. La siguiente nos muestra que la hospitalización llegó a un punto máximo en la primera semana de enero y también desde esas 19 semanas se ha ido reduciendo con un total acumulado de menos 86 por ciento. Ha ido fluctuando, menos 86 a menos 89, pero es una reducción muy sustancial de nueve décimos prácticamente. La siguiente, tenemos la tercer día consecutivo de vacunación con arriba de 700 mil dosis. De hecho, queremos hacer una corrección de la cifra récord a la que llegamos, habíamos anunciado 753 mil, en realidad tenemos 786 mil de hace tres días. El punto máximo que se ve en la curva de vacunación, esa fue la cifra récord y estamos haciendo algunos esfuerzos adicionales para todavía subir más esta vacunación con la importante cantidad de vacunas que hemos estado recibiendo en las últimas dos semanas. Llevamos un total acumulado de 29 millones 239 mil 997 dosis de vacuna utilizadas y cada vez se puede ver que se mantiene o aumenta la velocidad de la vacunación. En la siguiente vemos que son 20 millones las personas que ya están vacunadas, de hecho casi 21 millones, 20 millones 721 mil 248 personas, que representan el 23 por ciento de la población por vacunarse en este momento. Y 41 por ciento son esquemas nuevos y 59 por ciento son esquemas ya completos. En la siguiente vemos los embarques que tuvimos ayer que muestran lo copioso que ha sido el abasto de vacunas esta semana, 585 mil dosis de Pfizer-BioNTech para el tercer embarque de la semana y también una dotación muy importante de AstraZeneca con 2 millones 301 mil 600 dosis de vacunas. Y vemos que desde que empezó el programa hemos recibido 37 millones 765 mil dosis de vacuna y en el último vemos que en esta semana habíamos planteado el calendario al arranque de la semana con 3 millones 457 mil vacunas, pero en realidad estamos terminando con 5 millones 782 mil vacunas. El doctor Rubio López-Ridaura dará el detalle de la siguiente etapa y sobre todo presentará cómo vamos en tiempo y en forma cumpliendo la meta tal como fue planeada el 8 de diciembre del año pasado. Esto es todo, presidente. Secretarios, secretarios, buenos días a todas y todos. Como ya comentó el doctor López-Gatell y el doctor Alcocer, venimos a presentar el avance del plan de vacunación y el inicio de una nueva etapa. Si me pasan la primera diapositiva, esto es para recordar a todas y todos el cronograma general y también recalcar la importancia de tener ese eje prioritario de edad, que es lo que desde un inicio se demostró y se recomendó como la mejor estrategia para reducir el impacto en gravedad, en gravedad de la epidemia. Y desde un inicio, desde el programa inicial y en sus actualizaciones, se ha ido avanzando en cada uno de los grupos etarios, iniciando en esa primera categoría de personal de salud de primera, después de segunda línea y después en febrero y mayo con la cobertura de 60 años y más. Después nos fuimos, anunciamos hace un mes aproximadamente el inicio de la década de 50-59 y ahora estaremos anunciando el inicio de la nueva década de 40-49 años. Este es el eje prioritario y esto es lo que ha seguido siendo la dirección de la Estrategia Nacional de Vacunación con COVID. Ahora, ¿por qué estamos iniciando hoy? Justo las grandes metas que nos habíamos puesto para el mes de mayo era el poder terminar uno con las segundas dosis de todos los adultos mayores y el otro componente muy importante era las primeras dosis de la población de 50-59. Dada la gran proveeduría de vacunas que hemos tenido en las últimas semanas y especialmente en esta semana, podemos asegurar con la distribución que también va a anunciar por parte de Sedena, podemos asegurar que durante la primera semana de junio vamos a poder terminar con estas dos grandes prioridades. En 228 municipios, en 16 estados, estaremos aplicando las segundas dosis para terminar ahora sí las segundas dosis del personal adulto mayor y también algo de personal de salud. Y en 1.095 municipios, en 30 estados, estaremos terminando ya las primeras dosis de toda la población de 50-59 años. Ahora, por eso estamos iniciando ahora la vacunación para personas de 40-49 años. La meta que tenemos es de un poco 11.4 millones de personas, que representa el 70 por ciento de la población total de esta década, de 16.3 millones. Y la idea es iniciar ya en la primera semana de junio, en la próxima semana, de manera concurrente con los dos grupos prioritarios que estamos señalando, además de continuar con la vacunación para mujeres embarazadas y otras décadas. Y recordar también a la población general que las personas de 40, 50, 60 y más pueden seguir acudiendo a los centros de vacunación para vacunarse. Una parte importante es que también en este refuerzo y en esta década, con el gran apoyo que hemos tenido también por parte de Sedena, el IMSS, el Issste, hemos podido priorizar los macro y megacentros en las grandes ciudades. También estamos instalando centros regionales donde centros pueden estar cubriendo varios municipios y eso es la expectativa que tenemos de poder incrementar aún más la eficiencia. Y también priorizaremos inicialmente en aquellos municipios urbanos de alta mortalidad y en aquellas entidades donde la curva epidémica está señalando mesetas que requiere una gran priorización por el riesgo de rebrote. Entonces, con esto terminamos y sigue la siguiente fase. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. El informe en lo que se considera el proceso de vacunación para el personal educativo, tenemos los siguientes datos. En lo que se refiere a las etapas, fueron seis etapas, estamos terminando precisamente con la última, todavía el día de hoy está en proceso Chihuahua y Puebla, pero estos son los datos que tenemos hasta el día de ayer a las ocho de la noche. En lo que se refiere a total de personas en el padrón, tenemos total de tres millones 144 mil 528 en el padrón, de ellos los que se han vacunado son dos millones 680 mil 579, lo que hace precisamente un 85 por ciento. Entonces, en la siguiente lámina vemos que está ya la etapa uno, con los diferentes estados y los logros. La etapa dos, tres, así como después ya es lo que hemos venido informándoles a ustedes. Luego sigue la siguiente lámina, la etapa cuatro, cinco. Y finalmente la sexta, en donde estamos ahorita, que es Chihuahua y Puebla, que llevamos precisamente un 51 por ciento de avance. Insisto, esperando que el día de hoy y mañana se cubra con la meta que se tiene. Con ello ya estamos en posibilidad de terminar y de concluir esta semana lo que es la vacunación de nuestro personal educativo y ya tendremos la posibilidad y la gran oportunidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio, que es lo que se está planteando como secretaria y es lo que recomendamos. Bajo la situación de las recomendaciones de protocolo de seguridad que se han estado dando precisamente la información a través de reuniones con gobernadores y con secretarios de Educación y de Salud, hemos tenido junto con gobernación dos reuniones en donde se ha dado de manera muy clara y precisa precisamente ese protocolo. Además de que también nos hemos puesto las órdenes como secretaria de todo lo que podamos apoyar precisamente para poder lograr eso que tanto anhelamos, tanto padres de familia, maestros y sobre todo jóvenes y alumnos de ese regreso. Y posteriormente tenemos un video que es el que vamos a mostrar. Estas son fotografías, esas son de la actividad que se tuvo en Chihuahua, que agradezco mucho a todas las autoridades, todos los que participaron, así como también tenemos ahí unas fotografías de Puebla. Hubo una gran coordinación, una gran participación de los maestros y de todo el personal de salud, de seguridad y de población en general, de universidades, que es lo que me motiva mucho también esa participación. Y posteriormente vamos a mostrar un video donde precisamente se concentra todo lo que podía hacer de manera muy precisa el informe de esta actividad. Si son tan amables, por favor. Queridas maestras, maestros y comunidad educativa en general, estamos felices de reencontrarnos y poderles notificar que regresamos a clases presenciales, de manera cauta, gradual y escalonada. Lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. En semáforo amarillo, centros comunitarios de aprendizaje. En semáforo verde, regresaremos a clases presenciales. Recordemos juntos las nuevas intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités participativos de salud escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón. Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa. Filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así, nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se está vacunando a las maestras, maestros y personal administrativo de escuelas públicas y privadas en todos los niveles. 4. Uso general de cubrebocas artesanal o pañuelo. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte. 6. Martes y jueves, la otra parte del grupo. Y el viernes, se reforzarán conocimientos estudiantes que lo requieran. Recuerda que el tiempo para abrazarnos se acerca. Solo esperemos un poco más. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los espacios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacios de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora, las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero, la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. 9. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso, queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quien hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Mi maestro debe tener vocación. Ay, lo que más extraño son a mis alumnos. Su amor, su cariño, su comunicación. Ay, el primer día al volver a clases yo creo que va a ser muy emotivo. Porque ahí está nuestra vida. Ahí está nuestro trabajo, nuestro corazón. A pesar de que tuvimos una gran educación en línea, la verdad, siempre es mejor la atención personal hacia el alumno y poder acudir a él para cualquier duda. Y generar en él un gran profesionalismo es lo mejor. ¿Extrañas a los niños? Ay, sí. Sí, sí, no va a haber mucha, sentimos que va a haber mucha decepción si no regresamos. Ok. ¿Es urgente el regreso? Es urgente. Es urgente por ellos porque, bueno, en mi casa que trabaja en la comunidad, ya no quieren regresar a la escuela. Entonces, sí, es urgente. ¿Ya quieres regresar a clase? Ya, la verdad es que ya todos queremos, pero la enfermedad no ha dejado. También, la responsabilidad que tenemos como docentes de estar evitando también la aglomeración de personas. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. Con responsabilidad y empatía volveremos a vernos, salir adelante, sanar juntos y continuar con la transformación de México desde las aulas. Bien, sería cuanto. Nada más quiero aprovechar para agradecer a algunas instituciones como es CONADE, lo que es Instituto Nacional de Educación para Adultos, Instituto Politécnico Nacional, que nos estamos sumando precisamente para poder dar el apoyo a las diferentes instituciones y trabajar de manera conjunta, insisto, para ya de ese regreso a clases. Y que invito y convoco a los maestros, a los padres de familia y autoridades educativas a que ya juntos logremos ese regreso a clases a partir del 7 de junio. Muchísimas gracias, presidente. Su permiso, señor presidente. Bueno, muy brevemente informarles a ustedes que desde el punto de vista de abastecimiento de las diferentes vacunas vamos a alcanzar, como estaba previsto esta semana, más de 40 millones de dosis y ya tenemos aseguradas para el mes de junio terminar con 65 millones de dosis. Esto quiere decir que podemos tener, seguirle el paso, garantizar que el plan de vacunación tiene el abastecimiento suficiente para cubrir los diferentes grupos de edad que ya se describieron aquí. En pocas palabras, se va a iniciar ahora de 40 y más, 40, 49, porque tenemos este abastecimiento. ¿Qué es lo decisivo para este abastecimiento? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué tenemos ahora 25 millones en un mes? Bueno, pues hay varias razones, pero una muy, muy importante es que ha tenido éxito el primero, que haya un portafolio con diferentes fuentes de suministro. México acaba de aprobar Cofepris, Johnson & Johnson, o sea, la de Janssen, que es otra vacuna. Tenemos uno de los portafolios más amplios del mundo en número de vacunas y eso nos ha ayudado mucho. La segunda, que se tuvo éxito en la producción en México, envasado, llenado de AstraZeneca, como ustedes saben, esta semana ya se liberan por parte de AstraZeneca los primeros cuatro lotes, ya está la cadena de producción instalada. Este es un acuerdo con Argentina. La sustancia activa de la vacuna que vamos a usar en México se hace en Argentina y las dosis finales que se van a usar en Argentina y en 17 países de América Latina y del Caribe, el envasado y el proceso final se hace en México. Cooperando entre todos logramos esto. Gracias a este acuerdo que participó y dirigió el presidente López Obrador con el presidente Alberto Fernández, tendremos en el mes de junio 12.5 millones de dosis que no teníamos y eso hace un gran cambio. ¿Qué cambio? Que se va a poder atender a las personas, más de 10 millones entre 40 y 49 años. Bueno, esa es la explicación que yo tendría que dar. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos a informar sobre el plan de distribución de las vacunas. Adelante, por favor. Lo que arribó aquí a la Ciudad de México entre martes y miércoles de vacunas Pfizer fueron concentradas a INCAN y fueron lotificadas para poder distribuir 6 mil 482 mil 40 dosis. Estas dosis fueron distribuidas el día de ayer por vía terrestre, 86 mil 580. Se organizaron desde las rutas, son estados que vinieron al INCAN a recoger sus vacunas, es Hidalgo y Querétaro, y se les proporcionó la seguridad durante el traslado hasta llegar a su destino por parte del personal del Ejército y de la Armada. Las dosis por vía aérea también distribuidas el día de ayer jueves fueron 395 mil 460. Estas vacunas van destinadas a siete estados, fueron trasladadas en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La ruta 1 cubrió el estado de Baja California, Sonora y Chihuahua. La ruta 2, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La ruta 3, Guerrero. Adelante, por favor. El resumen que tenemos, el total de dosis, 482 mil 40, 86 mil 580 vía terrestre, 395 mil 460 vía aérea, nueve entidades federativas, diez rutas terrestres con sus escoltas de seguridad, tres rutas aéreas con 12 operaciones aéreas y empleando un total de 312 elementos, 30 vehículos y tres aeronaves. Adelante, por favor. Lo que vamos a distribuir el día de hoy, que son las vacunas que arribaron a la Ciudad de México, las Pfizer y AstraZeneca, están notificando ahí en el INCAN y en VIRMEX. Y el día de hoy vamos a distribuir dos millones 377 mil 553 dosis. Por vía terrestre serán un millón 975 mil 370. Se organizaron cinco rutas para atender 14 estados. Estas rutas salen de VIRMEX hacia los respectivos destinos. La ruta 1 cubrirá Michoacán, Jalisco, Nayarit. La ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes. La ruta 3, San Luis Potosí, Durango y Sinaloa. La ruta 4, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. La ruta 5, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Cinco estados acudirán a VIRMEX a recoger sus vacunas, que serán Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Por vía aérea vamos a transportar 402 mil 183 dosis, también aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, para atender a siete estados. La ruta 1 cubrirá Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. La ruta 2, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este es el trabajo que realizarán el día de hoy para la distribución de vacunas. Esperemos que, como las anteriores operaciones, salga todo bien y en tiempo. Bueno, pues es muy importante esta información. Yo quiero hacer un resumen, voy a plantear algo que considero trascendente. Se está avanzando, ya se ha dicho que actuamos a tiempo, se contrataron vacunas de todas las empresas farmacéuticas del mundo. Esto mantuvimos y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de Rusia, de China, de Argentina, de Cuba, de la India, de Estados Unidos. Y esto nos ha ayudado mucho a que se tenga el abasto suficiente para que no falten las vacunas. Vamos a cumplir con el propósito de que para el mes de octubre, esto es antes del invierno, se van a tener vacunados a todos los mexicanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, aún con una primera dosis. Vamos bien, ya iniciamos, se está anunciando el día de hoy, el que se van a vacunar a personas de 40 a 49 años y así vamos a continuar. Quiero subrayar que es muy importante el que en esta semana se terminó prácticamente de vacunar a todas las maestras, a todos los maestros, a todo el personal del sector educativo del país, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Ya estamos terminando, sólo falta concluir la vacunación, como aquí se informó, en Puebla y en Chihuahua. No, pero el fin de semana se concluye. ¿Qué sigue? Necesitamos regresar a clases presenciales. Hoy la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez va a emitir un lineamiento oficial, va a dar a conocer un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país. Entonces, que se sepa que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial. La escuela no fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial, sobre todo por lo que tiene que ver con lo social y los afectos, el que los estudiantes, niñas, niños, adolescentes, se puedan reencontrar en las escuelas. Esto es muy importante. Y nos queda tiempo, que debemos de aprovechar para que concluya el ciclo escolar. Formalmente el ciclo escolar termina el 9 de julio, es decir, tenemos un mes en promedio y a lo mejor unos días más para que en este tiempo se pueda tener una evaluación con los alumnos, que se pueda saber cómo se avanzó en la educación a distancia, que dicho sea de paso, va a continuar, por los que no quieran todavía asistir a la escuela, va a continuar el sistema de educación a distancia. Pero el reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los niños, las niñas, los adolescentes, esta forma de regresar a la normalidad en lo educativo, para saber también quiénes no van a regresar, porque así lo deciden los padres o así lo deciden los maestros o la comunidad educativa, porque hay libertades, es decir, nada es obligatorio, todo es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el convencimiento. Entonces, cada comunidad educativa va a decidir, pero que oficialmente se sepa que ya hay condiciones para el regreso a clases. Tenemos que darle toda la atención que merece la educación. No podemos demorarnos, porque nos va a significar atrasos. No podemos estar sólo en el discurso hablando de que la educación es fundamental para el desarrollo, para la formación de buenos ciudadanos y el que no nos importe, el que se regrese a la normalidad en lo educativo. Hay quienes, he escuchado, proponen y yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto. Es decir, vamos a esperarnos hasta el próximo ciclo escolar. ¿Cuándo es el próximo ciclo escolar? Sería casi a principios de septiembre. ¿Cuánto tiempo más se perdería sin estas clases presenciales, que son fundamental? Además, he recibido tanto opiniones de maestros de educación pública como educación privada, directivos, dirigentes sindicales, dueños o administradores de escuelas privadas, padres de familia, madres de familia, que están planteando que se les deje ya la libertad de poder regresar. Entonces, si ya se llevó a cabo la vacunación a maestros, si ya tenemos vacunados a adultos mayores de 60 años, si ya estamos avanzando de 50 a 59, si ya vamos a iniciar de 40 a 49, pues vamos con cuidado, cumpliendo con un protocolo, como aquí se dio a conocer, a regresar a clases. Es muy importante. Entonces, quería informar esto a todas las madres, padres de familia, pedir a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales su apoyo para que podamos regresar a clases. Se puede hacer, si ya se vacunaron maestros desde hace más de 15 días, ya la semana próxima empezar, sino, como se anunció aquí en el caso de la Ciudad de México, a partir del lunes 7 de julio. Pero vamos, adelante. Voluntario, no es para pelearnos. Si no hay acuerdo, si no hay consenso en la comunidad educativa, no. No, si hay padres que no quieren que vayan todavía a sus hijos a la escuela, están en su derecho, no es obligatorio, va a continuar la educación a distancia. Pero que ya empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico, de acuerdo al calendario escolar. Esto es lo que quería informar. Muy bien. Vamos, si les parece, a lo de la información del tren Maya. Y luego abrimos, nos da tiempo. Adelante. Buenos días. Soy Rogério Jiménez Pons, director de FOMATUR, responsable de Tren Maya. Me acompañan Maite Ramos y Sandra Palacios, que son del consorcio que conforman Alston Bombardier. Y vamos a ver la presentación de cuál fue el resultado. Yo le pediría, si pasamos primero el video, para que les diera un poco el ambiente, sobre qué fue esto. El video. Gracias. 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 Palenque. Gracias. 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 Para haber llegado a esto, tuvimos una convocatoria el 24 de noviembre del año pasado y tuvimos tres grandes reuniones de aclaraciones. Se recibieron casi 3 mil preguntas. Esas se fueron procesando a lo largo del tiempo en estos talleres. Y finalmente se recibieron las propuestas el 7 de mayo. El fallo fue el 26 de mayo, como ustedes saben, y se firma el contrato el 9 de junio. La evaluación la hicimos con un apoyo muy importante. Estuvieron empresas conocedoras del tema, como en la parte económica, PricewaterhouseCoopers, en la parte de sistemas, la empresa del estado alemán que opera los trenes allá, que es Dogeman. En parte de la cuestión de material rodante, Renfe, que es la empresa española operadora también de trenes en España, que estuvo checando todo lo que eran materiales rodantes. Ineco, otra empresa ibérica que estuvo también viendo aspectos técnicos del tren. La parte de la gerencia del proyecto que es TIPSAM-XTIPSAM. La parte legal con Lorente Woodhouse Ludlow. El seguimiento, acompañamiento que nos hace la UNOPS. Y finalmente, el testigo social y la función pública que ve toda la normatividad. La siguiente. Mostraron su interés siete empresas de seis países. Finalmente, esperamos la integración de cuatro consorcios. Sabíamos que estaban trabajando tres en ese momento. Solamente se presentaron dos. Un tercer consorcio, que fue el que en Casa de los Chinos pidió un poco más de tiempo, no se pudo. Y tuvimos dos propuestas, que fueron propuestas muy robustas. CAF, junto con el consorcio Bombardier Alstom, presentaron estas dos propuestas. Puedo decir que CAF es una muy robusta propuesta, muy bien hecha, pero finalmente se decidió por la propuesta ganadora. La propuesta ganadora la conforman cuatro países, que es la empresa francesa Alstom, la empresa canadiense Bombardier, que tiene las plantas en México, la Grupo Indy, que se encargaron de las obras físicas y las construcciones rurales. La propuesta económica, como ya señaló el señor presidente, son 36 mil 564 millones, que en relación a la propuesta que nos hizo CAF, es 890 millones de pesos menos. Si bien no es muy significativo, sí que vamos a insistir en cuatro factores fundamentales, por lo cual era importante. Primero, la diferencia de precio, que no es tan significativa, pero yo creo que el segundo grado es la parte del grado de integración nacional. Esto es muy importante. Nosotros habíamos pedido que fuese un 65 por ciento del grado de integración. La propuesta del otro grupo llegó apenas a 60, pero en este caso Alstom y Bombardier nos garantizaban 72 por ciento. De grado de integración, lo cual es muy bueno para la industria nacional. Entonces, es un factor determinante. Mejores tiempos de entrega también es una cosa determinante, porque tenemos que entrar en pruebas a partir del primer trimestre del 2023. Y el diseño, que esto también ahorita van a ver por qué la parte de diseño fue muy importante. Si bien no había una sustancia en la decisión del proyecto que señala, para nosotros sí es importante por el tipo panorámico. Pasamos a las siguientes. Esta es la empresa, esta es la planta que tiene en la ciudad de Sagún, es una planta muy grande, que ya tiene una tradición en México y que va a generar muchos empleos. La siguiente, Ford. Aquí es la fabricación de material rodante. Actualmente desde Ciudad de Sagún sale a otras partes del planeta muchos de estos trenes. Ya es la propuesta de lo que planteó rápidamente, es un resumen. Aquí estamos en primer, vieron tres nombres, son nombres mayas que significan tres tipos de trenes. Todo está inspirado en aspectos de la región. Aquí se inspiran mucho en las telas de la cultura maya prevaleciente, los actuales mayas que son fundamentales. La que sigue, Ford. Son tres tipos de trenes, el tren es de camino, llamémoslo estándar, que es el servicio regular, que chimbal significa caminar, el tren restaurante, que es janal, que en maya peninsular significa comer, y el tren de larga distancia, patal, que es para estadía. Se inspira según los diseñadores en el aspecto del jaguar. La que sigue, Ford. Aquí está el servicio regular, que es chimbal. La que sigue. Este es un tren que se adapta fácilmente a distintas necesidades, es modular, y van variando las necesidades. Queremos aumentar mucho la frecuencia de trenes, de salidas de trenes. Se estima que en los primeros años estén saliendo de Cancún cada 15 minutos un tren, y posteriormente van a ir aumentando el número de vagones o las frecuencias. La que sigue. Esos son, aquí vemos el servicio regular en lo que es primera clase, dos asientos contra uno. Estos son asientos más amplios, más cómodos, evidentemente es una tarifa para turistas más altos. La siguiente. Aquí tenemos el interior clase turista, ya son dos y dos, dos asientos. Hay conformaciones, hay diseños, estos se van modificando de acuerdo a las demandas, se van haciendo ajustes de que se van dos enfrente, mesa, etcétera. La que sigue. Hay espacios para maletas, también va a haber espacios para bicicletas, para subir con bicicleta y cogerlos. La que sigue. Todos los trenes van a llevar cafetería, estas cafeterías, esto es muy importante para los trabajadores. Esto, los servicios regulares en Europa, ustedes se han recordado que hay muchos que van, trabajadores de cercanías, es un lugar donde van a aprovechar para lonchar, comer sus desayunos. Este es el tipo de tren que va a llevar restaurantes. Este es un inciso muy importante, entonces hay una gran riqueza gastronómica en el sureste. Imagínense que lo que pueden ser, este, 10 trenes restaurantes, que es lo que se está pidiendo, diversificado la comida yucateca, campechana, chapaneca, tabasqueña. La que sigue, por favor. Hay distintos tipos de composición, esta que son viendo de frente, la que sigue. Ahí son distintos niveles de servicios, distintas cocinas, la que sigue. Aquí hay para configuración de cuatro personas. Hay otra configuración, que es la que sigue, especial. Por ejemplo, estas que son de 45 grados, que permite estar viendo a 45 grados la ventana. Hay que recordar que hay tramos, por ejemplo, que va hacia el ejército, que va de Cancún hacia el Playa del Carmen. Está todo por arriba para ver el paisaje, que es muy importante en muchos lugares. La que sigue. Y, finalmente, lo de larga distancia, de estadía, que son los que llevan ya camarotes. Aquí están las relaciones camarotes. Estos trenes también pueden funcionar de día. Muchas familias normalmente también alquilan para ir juntos, los que siguen por los servicios que lleva. Aquí está el servicio diurno convencional. Ahí están con sus sistemas de baños. Esto es donde se convierten las camas. Aquí ya están convirtiéndose, ya se ve cómo están las grandes ventanas, que es muy importante. Es una decisión importante ver, pues, escogido por las grandes ventanas que tiene el tren, por el paisaje. La que sigue. El servicio de los camarotes de baño, etcétera. En fin, esto es más o menos un repaso rápido, obviamente la que sigue. Hicimos ya una serie de… limitamos mucho esta presentación por las cuestiones de tiempo, pero queremos que tomemos una decisión correcta, sobre todo que se ve beneficiado los trabajadores mexicanos con esta opción. Muchas gracias. Pues, ahí está la información. Ahora sí, la abrimos. Hola, buenos días, presidente. Gaspar Vela, de la octava. Primero, me gustaría preguntarle dos cosas al canciller Marcelo Ebrard. Si ya está lista la extradición del rumano Florian Tudor, quien fue detenido ayer en Cancún, Quintana Roo. Si hoy se podría dar esta extradición. Y segundo, canciller, ¿en qué término se dio ayer la reunión que tuvo el subdirector de la CIA con funcionarios mexicanos? Si hubo alguna inquietud, alguna preocupación de este funcionario estadounidense y si hubo oportunidad de tratar otros temas, además de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Sí, muy buenos días. Bueno, brevemente te diría de la visita del subdirector de la CIA, tuvo ya sus reuniones. Y la materia principal de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, el día 8, va a llegar a México el 7 y va a estar el día 8 aquí. Y, segundo lugar, ver una serie de detalles logísticos y de seguridad. Nada más, para eso fue lo sustantivo. Yo no me reuní con él, solamente el secretario de Defensa, Marina y Celi. Respecto a la extradición, bueno, nosotros estamos apoyando y tenemos que participar con la Fiscalía General de la República. Y ahí dependemos, los tiempos, los movimientos dependen de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso, pero yo creo que va a ser muy rápido. ¿Podría ser hoy? ¿Podría ser este fin de semana? No te podría decir exactamente si es hoy o este fin de semana, pero sí me dijeron que va a ser muy rápido. Muchas gracias. Presidente, me gustaría preguntarle respecto al expediente que envió Estados Unidos, que está vinculado al caso Ayotzinapa. Este tiene que ver con detenciones de integrantes de Guerreros Unidos realizadas allá en los Estados Unidos. Y también preguntarle en estos momentos este expediente, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene Presidencia? ¿Lo tiene la Fiscalía General de la República? ¿Lo tiene también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? ¿Quién ya tiene este expediente, presidente? Bueno, es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos vinculada a estos hechos. No estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no. Es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos. No, es un expediente de una persona detenida en Estados Unidos. Y el expediente ya lo tiene Encinas, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Y va a estar también a disposición de la Fiscalía, que se integró con este propósito de saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Y también el grupo de asesores que nos están ayudando para conocer la verdad sobre estos lamentables hechos. ¿Este testigo, presidente, sería… o sea, estuvo en los hechos del 26 y 27 de septiembre? No tengo más información y no quiero cometer una imprudencia en este caso. Es muy delicado el asunto, ustedes lo saben, y vamos bien en la investigación, muy bien. Entonces, quiero darle su lugar a la Fiscalía. Ellos pueden informar en su momento. ¿Confía que este expediente puede aclarar mucho el panorama, presidente, de este caso Ayotzinapa? Sí, es una parte de toda una investigación que tiene muchos componentes. Se está haciendo algo muy profesional y lo más importante es que se está actuando con rectitud, sin oculto, sin ocultar nada, sin que prevalezca la impunidad o el afán de proteger a personas. Se va a llegar a conocer lo que sucedió y vamos a informar cuando se tenga ya más avanzada la investigación. Muy bien, presidente. Finalmente, me gustaría conocer cuál es el análisis que usted ha hecho sobre la situación de Tamaulipas. Actualmente está la investigación en contra del gobernador García Cabeza de Vaca, pero sabemos que los exgobernadores Eugenio Hernández, Tomás de Arrington, están encarcelados, también fueron vinculados con grupos delictivos. ¿Cuál es el análisis que tiene su gobierno de lo que ha pasado en los últimos años en Tamaulipas y qué pasa actualmente? ¿Quién gobierna realmente, presidente, en Tamaulipas, si el Estado o los grupos del narcotráfico? Yo creo que es muy importante el que no se asocie la autoridad y la delincuencia, el que haya una frontera, que se pinte muy bien la raya, el que se entienda que de un lado está la autoridad y del otro lado está la delincuencia. Cuando se asocian, ya entonces ya no se puede hacer mucho, ya no se puede garantizar la paz, la tranquilidad, porque la autoridad, que es la responsable, pues ya está subordinada a la delincuencia organizada. Entonces, es muy importante eso. En el gobierno nuestro estamos cuidando que no haya esta asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Eso desgraciadamente sucedía. No es un secreto el que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón está en la cárcel acusado precisamente de llevar a cabo esas prácticas de asociación delictuosa. No debe de seguir sucediendo, ni en autoridades locales, ni en autoridades estatales, y mucho menos en autoridades del gobierno federal. Lo demás, pues tiene que ver con la legalidad. El caso del gobernador de Tamaulipas, que es por lo que me preguntas, está en la Corte, porque hubo una primera controversia y hubo una resolución no tan clara, repito, ambigua, sobre si mantenía o no el fuero, el gobernador. Entonces, la fiscalía solicitó de nuevo a la Corte que definiera esta situación, que aclarara esta situación. La Corte aceptó el recurso de la fiscalía y también entiendo el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia a la Corte, de modo que va a ser el Poder Judicial el que va a aclarar este asunto para actuar de conformidad con la ley y en el marco de un auténtico Estado de Derecho. Presidente, nada más, finalmente, ¿ya sabe a qué hora y en dónde va a votar el próximo 6 de junio? Tengo que votar aquí, cerca, no sé dónde vayan a poner la casilla, pero yo ya cambié mi credencial, cambié de domicilio y donde me corresponda voy a ir a votar el domingo 6 de junio. ¿Lo hará a primera hora, me imagino, presidente? No lo he decidido todavía, pero sí voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar. No es obligatorio, es algo que nos distingue al ser buenos ciudadanos, que no sean otros los que decidan por nosotros, por los ciudadanos, que nosotros participemos todos a votar. Además, siempre lo he dicho y sostengo que cuando no participamos hay más margen para que hagan fraudes electorales. Es sencillo de explicar, hay quienes todavía buscan comprar votos, así como compran conciencias, compran lealtades, mercaderes. Entonces, pues pueden comprar una determinada cantidad de votos, vamos a decir hasta un 20 por ciento del padrón en una sección electoral. Si no participa la gente y van a votar el 30 por ciento, pues ya con los votos que compraron ganaron con el 20 por ciento. Pero si vota más del 60 por ciento de ese 20 de votos comprados ya no les funciona, no les sirve. Entonces, por eso es importante ir a votar, que no nos quedemos sin participar, tenemos que establecer la democracia en el país. Nunca ha habido democracia en México, en muy pocos momentos, muy pocos. Algo de democracia en los 10 años de la República Restaurada, cuando estuvo de presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejadas. Democracia en su esplendor, como no la ha habido desde entonces, durante la presidencia de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. No ha habido un presidente más demócrata en México que Francisco I. Madero. Luego, otro momento estelar, cuando en el 2000 se permite y se respeta la voluntad de los ciudadanos, cuando pierde por primera vez el partido dominante durante décadas. Y otro momento importante estelar en la vida democrática de México fue la elección presidencial del 2018. Pero estamos hablando de momentos estelares. Por siglos no ha habido democracia en el país. Entonces, ahora hay condiciones inmejorables para que se establezca la democracia, el hábito democrático, que no haya fraudes electorales, que eso quede como algo bochornoso que sucedía en nuestro país. Entonces, ¿cómo ayudar? Participando. No dejando de ir a votar. Buenos días, señor presidente, buenos días, señores secretarios, funcionarios. Raúl Hernández de El Barlovento, una ausencia ya larga. Señor presidente, tengo algunos asuntos que voy a mencionar muy rápido. Básicamente, el primer asunto que quiero comentar, señor presidente, es un productor, un sembrador de árboles, tiene una empresa que… Tiene un negocio que no quiere aprender esto, tiene una empresa que junto con otros productores han sembrado muchos, muchos árboles. Finalmente, quiero ver. Han sembrado varios árboles, 45 mil árboles. Tienen sembrados las fábricas de agua, le dice él, copiando lo que usted alguna vez mencionó. Y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, lo demandó justamente y a él y a más de 100 de productores que están con él, bueno, que estaban con él porque ya se quedó casi sin gente, no tiene para pagar. Y le ha pedido a usted el apoyo. Él me envió una carta para mí, recelar, entregársela a usted para que le ayude, porque realmente el señor José Manuel Montes Velador en Jalisco tiene este emporio, es un emporio, hay que ver las fotografías y tiene mucho contacto con el trabajo que está usted haciendo en Sembrando Vida. El segundo punto que también es importante, señor presidente, Barra de Potosí. Usted conoce ahí en Petatrán. Es un lugar maravilloso, un lugar muy bello. El asunto ahí es que ya después de una lucha intensa desde el 25 de agosto de 1992, la entonces diputada, escritora y psicóloga Adriana Luna Parra, en la entonces del PRD, durante tres días paró el puerto de las Hortanas como protesta, porque estaban haciendo ahí un… intentaban los desarrolladores parar ahí el puerto, un puerto turístico que iba a dar en la torre toda la belleza que tiene ese lugar. 415 pescadores ribereños fueron beneficiados porque se detuvo el proyecto. Sin embargo, ahora los desarrolladores, casi los mismos, quieren hacer un puente ahí en un lugar que de verdad es muy bello. Y ya incluso han conseguido el consenso de algunos pescadores porque les han ofrecido tierras y todo. Las autoridades desde el municipio y el gobierno del estado no les hacen caso. También me piden que lo conecte con ustedes para que puedan tener un auxilio ahí. El tercer punto es APICAM, la Administración Portuaria Integral de Campeche, con el asunto de escenografía. Hay 26 barcos, señor presidente, que están, entre comillas, amarrados, abandonados, se están desbaratando, se están contaminando el lugar y los trabajadores de oceanografía no han conseguido tener el beneficio del pago de sus trabajos. Ya las autoridades, y con eso coincido un poco con la aseveración que hizo el señor secretario, almirante secretario, respecto a que no funcionan los jueces, es un despapuche. Ese asunto está muy grave porque son varios barcos ahí abandonados y algunos que se han zafado y que están en el garete y han dañado lugares y ya les dieron el caballo azteca. Los trabajadores fueron a recoger el caballo azteca, pero la autoridad APICAM y el puerto y también los juzgados ahí locales de Campeche les paga los impuestos de importación para darte el barco. Y es una injusticia porque ahí tendría que pagar el que es dueño de los barcos, entre ellos, y también controlar esos 26 barcos que están abandonados, señores, y que están haciendo un grave daño a la ecología de la zona. Este es un asunto de la oceanografía, ojalá el señor secretario me pueda dar una entrevista porque tengo mucho más documento para esto. El otro asunto, finalmente, CENEAM. CENEAM, esa rebaja calificación que hizo la FAA, señor, he documentado, ayer estuve entrevistando al secretario del sindicato de SINACTA, que sigue siendo, sigue teniendo muchos problemas, acoso, sexual, en fin. Y de hecho, él estuvo tratando de luchar por que se hiciera caso al respecto. Corre mucho peligro la gente que vuela. Tengo la grabación del piloto de Aeroméxico, que tuvo una incidencia con un avión de Gólaris. Entonces, el señor subsecretario de Transportes y el director de CENEAM negaron el asunto, dijeron que no, que era una mentira. Sin embargo, yo tengo… quisiera yo ponérselo, si es posible, si usted me permite. ¿Qué pasa? Ya se echó el reporte y lo analizó. Diga, el controlador que estaba en este momento me dijo que el volante estaba a un ocho mil y usted estaba dejando veinte ochocientos. Sí, sí me dijo el controlador y yo tomé nota. Sí, bueno, la situación es que fuimos a ofrecer son a cuatro mil y tuvimos que hacer una maniobra evasiva porque el sistema del TICAS no nos dio ni siquiera aviso. Entonces, generalmente nos dice alguna alerta de tráfico, tráfico para más o menos, ¿sabes de dónde viene el tráfico? Sí, sí me dijo el controlador que tuvo tráfico, pero no, este, dice, pero estaban separados más de dos mil tiempos. Ajá. Pues, este, fue todo muy rápido, le comento, porque tuvimos que hacer la maniobra evasiva porque me mandó el ascenso inmediato, ¿no? Ah, o sea, le dio resolución. Así es. Porque el volari sí dijo que tuvo resolución, pero a mí me dijo el controlador en ese momento que el AIM-835 nomás dijo que tuvo información de tráfico. No, 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 tuvimos que hacer la resolución, la evasión, tuve que desconectar el piloto automático porque ya nos estaba mandando realmente evadir la zona. Ok. Bueno, ya te echó el reporte escrito y ya está, pero como le digo, nosotros no tenemos acceso a ninguna grabación. Se pasa a hacer el reporte, se pasa al departamento, se lo analizan y hay gente especializada para hacer esa, 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 esa cuestión. Sí, ya entiendo que entrará la seguridad aérea de la empresa y entrarán las otras autoridades para llegar a una... Sí, probablemente, por eso, lo analizan, lo chequen, lo ven y ya... Sí, sobre todo para retroalimentación, porque se vio todo muy rápido. A mí el sistema no me dio ni siquiera a miso, fue la resolución inmediata de desconectar de piloto y por instinto salimos de la maniobra, pero nunca nos avisaron del tráfico, eso es lo que quiero saber, porque no nos informaron. Ah, eso, sí, no le puedo yo, este, garantizar que es lo que realmente así, porque le digo, nosotros no tenemos acceso a una grabación. Ah, no tiene el acceso. Nosotros, no, no, ahí le digo, hay un departamento especializado, usa el reporte y tiene gente que analiza eso, nosotros no tenemos acceso, no podemos, siempre es, ajá, ellos tienen a su gente que analiza, investiga y ya dan este informe. Sí, porque supongo que ya ha habido casos así. Ah, sí, cómo no, sí. Y debe haber algún tipo de juntas precisamente para situaciones, porque fue una situación de peligro. Ah, sí, lo entiendo. O sea, fue de peligro realmente, fue de inmediato la maniobra, o sea, el sistema no me dijo más que de inmediato la maniobra, ¿no? Bueno, sí, sí, yo también lo entiendo, sí, pero como le digo, nosotros nomás hacemos el reporte, lo analiza, y este, el departamento que se tiene el análisis de incidentes o clientes y ya, este, la gente especializada hace su reporte, presa y ya, pero sí, está considerado, ya está en el papel anotado, pero como le digo, nosotros no podemos checar ninguna cinta ni nada, porque no tenemos… Es suficiente, creo que es muy largo, pero está el supervisor del controlador, está reconociendo que tiene varios reportes de incidentes. Le repito esto, por lo que yo he podido investigar, es muy peligroso para que los aviones estén arriba con tantos errores que tiene el SENEAM. Y tengo hoy, el barrovento se publica, el trabajo con documentos en donde se ha demostrado que el SENEAM tiene muchos errores, tiene muchos problemas. Hay el órgano interno de control, ya le hizo una auditoría al SENEAM, y el director y otros funcionarios no quisieron firmar, el barrovento publica esos documentos. Y bueno, si alguna razón la Secretaría de Estados Unidos, la FA de Estados Unidos, está hablando de una calificación baja, ahí están los recortes de resultados, que la autoridad, o sea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también la Dirección General de Aeronáutica, no han, ni siquiera conocen el asunto. Le repito, esto que le acabo de poner, lo negó el señor subsecretario de Comunicaciones y también el director de SENEAM. Y el señor, hablé con el capitán, estaba, ese día estaba espantadísimo, dice que tuvo que escapar, que tuvo… en fin, y ve, enseña el video, que casi estuvieron a punto de estallarse. Ese es el… y el último, señor presidente. Tengo entendido que el lunes, primero de junio, felizmente usted acude a una secretaría, perdón, a una escuela náutica de Veracruz para el primero de junio. Tengo entendido que así es. Entonces, quisiera poder mostrarle los manifiestos de júbilo que tienen los alumnos por poder verlo a usted en una escuela náutica. Espero poder también estar por ahí, pero sí, me parece que hay un asunto muy interesante porque parece que van a ir a escuelas de Mazatlán y de Tampico y la de Campeche para estar en ese evento, que yo sé que no va a haber mucha gente, pero ahí está. Cualquier comentario que usted pueda tener, señor presidente, muchas gracias. Pues ya hiciste tu exposición con Jesús para que las autoridades que tienen que ver con tus solicitudes y denuncias lo atiendan, atiendan lo que estás planteando. ¿Te parece? Bueno, nada más con Jesús. Lo de los árboles, se ve con bienestar, lo de medio ambiente, lo que tiene que ver con la Secretaría de Marina y esto último, que tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy bien. A ver, no, los dos, ustedes. Porque ya tiene tiempo que no viene. Y luego tú. Voy a estar sentado, no por falta de respeto, sino por la cámara. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los secretarios, secretarios, funcionarios. Qué gusto ver que ya se están materializando obras tan importantes. Antes ayer un muy buen reporte sobre medicinas, ahora sobre el Tren Maya y todo esto. Yo aprovecho que está el secretario de la Defensa Nacional para… si nos puede aclarar esa parte de lo de las armas que usted dijo que iba a estar pendiente, que se encontraron acá en Nayarit y que fueron aseguradas en Chihuahua con el problema del agua. Y para completar un poco este tema, preguntarle, señor presidente, cómo se avanza en la investigación tanto de las concesiones del agua, porque como en el caso de la minería, también se concesionaron pozos, muchos pozos, aquí voy a traer un caso de Baja California Sur. Comentarle que, por ejemplo, el 50 por ciento de los pozos, 133 concesiones recaen en nueve familias. Pero lo que llama la atención es que estas nueve familias, pues están personajes como el exgobernador Marco Cubarrubias, el exsenador Ricardo Barroso, ahora actualmente su sobrino Francisco Pelayo. Entonces, pues la petición de la gente de área de Baja California Sur es que si se puede investigar, saben que lo están haciendo, como el caso de Chihuahua, con el caso de toda la frontera, pero por qué el manejo del agua recae en personajes políticos, en exgobernadores y todos del PAN, la mayor parte del PAN y de gobiernos que en el pasado se repartieron como quisieron los recursos. Ese sería el primer tema, señor presidente. Bueno, lo del agua se está atendiendo, ya no es la misma política de antes, porque ya no estamos aplicando la política económica neoliberal o neoporfirista, ya eso quedó atrás. En ese periodo de gobierno, cuando se aplicaba la política neoliberal, pues todo se privatizaba, todo era negocios, todo era influyentismo, corrupción. Bueno, ya hay muchísimos ejemplos, esto que estás mencionando de los pozos de agua, lo de Chihuahua también, el acaparamiento del agua, que llevó a este conflicto. Bueno, en Mexicali ya habían entregado el agua para consumo doméstico a una empresa cervecera y se pudo resolver el problema, porque también, en honor a la verdad, además de que la gente de Mexicali se manifestó y protestó y participó en una consulta y se rechazó el que se utilizara el agua para fabricar cerveza. También la empresa entendió que eran otros tiempos. Yo tengo hasta que reconocer la actitud de la empresa, porque fueron engañados o pensaban que así era en México, que se pudieran sacar estos permisos y que si la autoridad les daba los permisos, pues ya no tenían ningún problema. Entonces, se les explicó de que no se había consultado al pueblo, de que sí se afectaba a la población y que era irracional. En donde no hay agua, poner una fábrica para producir cerveza y exportar la cerveza, que es como exportar el agua. Y ellos entendieron. De ahora ya van a poner una fábrica de cerveza, pero en el sureste, donde hay bastante agua. Y se llegó a un acuerdo. Pero, en fin, se está revisando todo, buscando que se proteja el medio ambiente, que se cuiden los recursos naturales y que se cuide la salud de la gente, del pueblo. Acerca de lo de las armas, ya se informó, no sé si dieron a conocer la información sobre las armas que se perdieron hoy, vamos a entregar ya el informe, que a la vez, bueno, tú hiciste la pregunta, a la vez no se proporcionó la Secretaría de la Defensa el informe sobre lo de las armas, cómo no aparece un número determinado de armas que fueron sustraídas de la Guardia Nacional en Chihuahua y aparecieron, creo que una o dos armas de estas, en una redada o en un proceso de actuación de la Secretaría de la Defensa, en un campamento de… Sí, no quiero decir de qué organización, pero de la delincuencia organizada. Entonces, se encontraron estas armas. Además, como tienen registro, pues se dio a conocer de que eran armas que se habían sustraído de Chihuahua, de la presa La Boquilla y que habían aparecido en Nayarit, parte de este armamento. Hay otro armamento que se ha ido recuperando poco a poco, pero todavía falta. Ok. La segunda pregunta, señor presidente. No es que sea insistencia, pero hemos dado seguimiento a esto. Se lo comento porque mañana empieza una serie de movilizaciones allá en Sinaloa por la cuestión minera. ¿En dónde? En Cozalá, Sinaloa. Ya ve que hay un proceso de negociación ahorita muy avanzado, pero ellos le quieren enterar de esto que está ocurriendo, que en pleno proceso de negociación, pues los empresarios canadienses de American, World and Silver, pues están haciendo todo para no cumplir, irse con lo que ellos quieren. Quieren a los 14 dirigentes en la cárcel, les llama la atención a los dirigentes que ya se les congelaron las cuentas, donde los trabajadores mineros cooperaban para resistir el movimiento, no saben cómo le hicieron y qué influencias movieron, pero ya les congelaron sus cuentas. Siguen cooperando ellos ahora de mano en mano para continuar el movimiento. En plena negociación, representantes de la empresa han llamado a los trabajadores para amenazarlos, para querernos comprar, pero les han dicho, señor presidente, que mejor firmen, que acepten, que porque usted ya está del lado de la empresa. Entonces, les dijeron, pues coméntale al señor presidente. Ah, no, pues eso sí calienta, eso sí calienta. Después, les llama la atención también que esta empresa minera ya contrató despachos fuertes aquí en México para dar la batalla y ya los está representando, usted lo debe reconocer al licenciado Gabriel Regino, ya lo está con los empresarios, con la empresa minera. Ellos mañana se van a movilizar, están ahorita bajando mucha gente, todas las comunidades, están apoyando otras secciones mineras y va a haber una movilización muy importante mañana. Van a impulsar incluso una iniciativa que lo van a hacer. van a llamar iniciativa COSALA para precisamente terminar, ellos dicen, con el robo, el saqueo de los recursos del oro, de la plata. Ellos están proponiendo que se instalen fundidoras para que sean onzas de oro, de plata, lo que saque del país y no concentrados y que se esté saqueando a la nación. Y que también en su iniciativa quieren establecer cláusulas para que se proteja a los líderes mineros y después a todos los dirigentes para que no se enderecen persecuciones políticas y que incluso se llegue al encarcelamiento. Lo quieren enterar de todo eso, señor presidente, porque dicen, ¿cómo es posible que haya un proceso de negociación donde los trabajadores sí cooperan, donde el gobierno coopera, pero la resistencia sigue muy fuerte del lado empresarial y con estrategias no muy sanas? Ese seguiría el segundo tema. No sé qué opina, señor presidente. Ya lo está atendiendo Tatiana Cloutier, este asunto. Me acaba de informar y es cosa de que haya voluntad de las partes. Por un lado, la empresa y por otro lado el sindicato y en especial el dirigente, el senador Gómez Urruti, que le mando a decir que nos ayude, como también que la empresa canadiense ayude, que hay que buscar mediante el diálogo la solución al problema para beneficio de los trabajadores y de la zona, ahí de Cozalá, en Sinaloa. Ya es muy poco lo que falta para llegar a un acuerdo y no se resuelve nada si hay cerrazón, no se va a resolver, al contrario, se perjudica a los trabajadores. En el caso de la empresa, son muy pocas las empresas mineras extranjeras y nacionales que no cumplen, les puedo decir que sólo hay dos o tres conflictos mineros, uno es este de Cozalá, el otro conflicto es Taxco, en Guerrero, que ya también se está avanzando y se va a resolver, que lleva años una huelga minera. Y otro conflicto que no tiene que ver con los trabajadores, sino con la empresa, y esta sí es una empresa que debe de recapacitar o sus directivos deben de recapacitar, porque que no estaban o no están pagando impuestos. Y yo creo que están mal asesorados. Es una empresa canadiense y quieren irse a un tribunal internacional para buscar que les den la razón de algo que es totalmente improcedente. deben de pagar los impuestos y no los están pagando. Además, ya es un asunto de carácter penal en México, porque se trata de una defraudación fiscal. Pero se puede llegar también a un acuerdo, a un arreglo, pero son muy pocos los casos. Por lo general, tanto empresarios como trabajadores se entienden, no tenemos conflictos y yo espero que esto continúe así. Sí, y en el caso de Cósalá le he pedido a Tatiana que intervenga, que busque al senador Gómez Urrutia y también a los representantes de la empresa para que ya se resuelva este asunto. El último, muy rápido, señor presidente. Perdón por no presentarme. Urbano Barrera del diario Ovasiones. Ya ve que usted recibió recientemente a cooperativistas de Cruz Azul. Ahora la otra parte, pues le solicita que también los puede escuchar, porque dice que no le contaron mucho acerca de los tres mil desempleados, de los doscientos socios que no tienen sueldo, de los dos socios presos sin razón, de treinta socios con órdenes de aprehensión, con un socio que falleció por negligencia, de la colusión entre autoridades, particularmente de las del Tribunal de Justicia. Ellos quieren explicar cómo han perdido incluso contratos para apoyar obras del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, donde podrían participar. Este grupo de cooperativistas también solicita o quieren plantear que haga investigaciones sobre muchos puntos, que quieren entregarle información, expedientes y todo esto, y le piden que así como un grupo también ya expuso, pues ellos quisieran también entregarle mucha información. Sí, que nos envíen todo el… no he recibido a nadie. No, ellos dicen que hubo una… Procuro actuar como juez, pero justo y no inclinarme cuando se trata de conflictos entre cooperativistas, trabajadores. Incluso cuando es un conflicto obrero patronal, lo mismo, conciliar y resolver mediante el diálogo, con compromisos, y eso es lo que estamos haciendo. Pero de todas maneras recibimos su petición. A ver, es para él, porque ya tenía tiempo que no. Sí, fui a Coahuila, pero nada más fue para locales y me limitaron a dos días al mes, entonces por eso es que no estoy aquí. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de Todos los Mexicanos, también de Diego Fernández, abogado, que así lo reconoce. Que así lo reconoce en esta carta, en esta carta así lo reconoce Diego, y del madrileño naturalizado mexicano Joaquín López. Soy Carlos Pozos, reportero de Lormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Antes de iniciar mis preguntas, usted dejó dos tareas, las cuales quiero entregarlas al término, si usted me lo permite, de mi participación. Dejó buscar qué significa retropopulista, que sostiene Roger Bartra, y dejó también investigar quiénes son los propietarios de la empresa W Radio. Entonces, si me permite, al final de mis preguntas, dejarle la tarea. Y bueno, inicio con mi primera pregunta, presidente. Usted ha dicho que lo que no suena lógico, suena metálico. En una investigación de nuestra página web Lormolécula Oficial, publicamos una investigación sobre el gobierno de la Ciudad de México, que tiene un presupuesto anual para la adquisición de gasolina y diésel para su parque vehicular de alrededor de dos mil cuatrocientos cincuenta y siete millones de pesos. La contratación para este ejercicio fiscal se efectuó a través de la licitación pública a través de la empresa Cibale México S.A. de C.B. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México realizó una maniobra judídica para beneficiar a la empresa Hidrocina, la cual tiene una historia de denuncias en su contra en la Fiscalía General de la República y en la Unidad de Inteligencia Financiera por huachicoleo y lavado de dinero. Y la otra denuncia, señor presidente, la Autoridad Judicial Federal, a través de la COFESE, órgano autónomo, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, contrario a la instrucción de reponer el procedimiento en contra de la empresa A.B. Inbep, que es grupo modelo S.A.B. Miller y de la empresa cervecera Cuauhtémoc Moctezuma, dio carpetazo a la denuncia por monopolio interpuesta por los productores independientes de cerveza desde el año 2010, se habla de negligencia e incluso de corrupción en perjuicio de los productores mexicanos y en beneficio de estas multinacionales por parte de la presidenta de este órgano autónomo, que es Alejandra Palacios, y especialmente de Carlos Mena Labarté, primer titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE, quien en su momento ha entregado ya varias adjudicaciones directas a la firma CRIL desde el año 2017, asesora actualmente directamente a estos consorcios multinacionales. La pregunta es, presidente, con todo respeto, de encontrarse maniobras jurídicas de corrupción en ambos casos, ¿se debería aplicar manicure con machete a estos corruptos? ¿Entregas tu tarea? Miren, lo de la compra de las gasolinas, eso lo tiene que aclarar el gobierno de la ciudad. Y sí quiero dejar de manifiesto de que la jefa de gobierno es una mujer honesta y responsable. Entonces, si hay algo irregular van a dar respuesta seguramente y van a informar sobre esto que estás planteando de las gasolinas. Y acerca del Instituto de la Competencia, pues eso habría que verlo, si actuó mal se puede presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Hay manera, hay formas de presentar denuncias en quienes presuntamente no cumplen con su responsabilidad. Quiero también aprovechar, porque te respeto mucho, como a todos ustedes, decirles que yo tengo, ya lo he dicho muchas veces, adversarios, no enemigos. Por lo que dices o sostienes de Diego, de Joaquín López, Dóriga, claro que tenemos diferencias, son públicas, son notorias. Aquí está la carta, dice él, presidente de todos los mexicanos. Sí, 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 pero yo no, soy un hombre de rencores, de odios, por eso creo que soy feliz, porque cuando uno alberga rencores, odios, se amarga la vida. Entonces, tenemos que ser respetuosos con todos. Desde luego, somos adversarios, somos representantes de dos proyectos distintos y contrapuestos. Yo los considero a ellos del Partido Conservador. Ahora sacó una revista inglesa, un artículo muy propagandístico en contra nuestra, hasta me ponen en la portada, hasta me sentí muy importante. De Economist. Sí, pues es normal, están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México, porque son conservadores, siempre. Entonces, ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación. Entonces, sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías, ¿se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo, y todavía con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Como una revista extranjera, es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn del Partido Laborista. Pues yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas? Pues es un estado de ánimo, de mucho enojo, porque se están llevando a cabo los cambios en el país. Entonces, sus representantes en México, intelectuales orgánicos, también defensores de la política de pillaje, de todo el saqueo que se ha llevado a cabo en el periodo neoliberal, el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en la historia de México. Todos los que participaron o guardaron silencio cuando estaban saqueando a México ahora están molestos, porque el pueblo dijo basta. Entonces, tenemos que ser respetuosos, pero al mismo tiempo diferenciarnos. No somos iguales. Ahora sí que es nuestra moral la que tenemos que preservar. Bien, presidente. Aprovechando la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, el 7 de mayo se envió una nota diplomática. Han pasado 21 días, tiempo más que suficiente para una respuesta y una explicación por parte del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿el gobierno de México puede aplicar el artículo constitucional 33 a los integrantes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, como personas no gratas en este país y ser expulsados? Y también preguntarle en este tenor si Amparo Casals, presidenta de Mexicanos en contra de la corrupción, y Claudio Javier González, que lidera este grupo, que está, según ellos, en contra de la corrupción, y periodistas, comentaristas, intelectuales, todos aquellos que hayan recibido dinero de Estados Unidos, ¿pueden ser considerados como traidores a la patria y aplicarles la pena que marca el Código Penal, que es de cinco a cuarenta años de cárcel y una multa de 50 mil pesos? Entonces, si es sí, sí, ¿por qué sí y si es no, por qué no? Bueno, pues, miren, tenemos que entender las circunstancias, somos nosotros y nuestra circunstancia. Hay en puerta un proceso, digo, una elección, estamos en vísperas de esas elecciones y esto altera el comportamiento público o se encienden las pasiones. Pero ya va a pasar esto, faltan creo que ocho o diez días y ya. Y yo espero que el gobierno de Estados Unidos ya suspenda este apoyo a organizaciones que hacen actividad política, porque es indebido, es como el caso que mencionaba de la revista inglesa. Nosotros pues no vamos a Estados Unidos a ser política, partidista. Entonces, no puede el gobierno de Estados Unidos dar dinero, la embajada de Estados Unidos no puede entregar dinero a grupos opositores. Y sí, en efecto, se presentó una nota diplomática y vamos a esperar la respuesta, que no ha habido hasta ahora. Y es lamentable porque hay elecciones y están recibiendo, pues, creo que como son en total dos millones 500 mil dólares. Y todos los integrantes de este grupo son opositores, están haciendo campaña en contra de nosotros, todos. Los integrantes del consejo ejecutivo de la dirección y los consejeros y están recibiendo dinero del extranjero, de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Entonces, yo espero que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer algo sobre este asunto públicamente, que ya deberían de haber actuado de inmediato, suspendiendo ese apoyo, más habiendo elecciones. Pero, en fin, vamos a esperar. No vamos a sancionar a nadie ni se va a aplicar el 33, eso no. O sea, eso de la aplicación del 33 era cuando se vivía en México o se padecía en México de autoritarismo. Entonces, se aplicó el 33, bueno, durante mucho tiempo, desde el siglo XIX. Se aplicaba el 33, se expulsaba a extranjeros por estar actuando en asuntos políticos del país. A muchos se les aplicó, bueno, hasta hace poco se le aplicó el 33 a quienes vinieron a solidarizarse con los zapatistas. En los gobiernos anteriores nosotros no vamos a aplicar el 33, no vamos a aplicar el 33. ¿Por qué? Porque México es un país libre, democrático, en donde no tenemos nada que ocultar. Y aquí, aunque vengan a hacer proselitismo o a conspirar en contra del gobierno legal legítimamente constituido, no pueden… ¿Y la calificación de traidores a la patria? No pueden porque el pueblo de México no se deja manipular. Ya lo hemos dicho muchas veces y ahora es más notorio. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, de los más politizados del mundo. Esto a lo mejor la revista inglesa no lo sabe. Les voy a mandar un mensaje. Entonces, tenemos que ser respetuosos de todos los ciudadanos de México y del mundo, tener nuestra conciencia tranquila siempre para poder seguir avanzando en la transformación del país. Y cada quien se hace responsable, porque quien se excede, por ejemplo, esa revista, ¿qué es lo que hace? Es ridículo. Y en el periodismo y en la política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo. O sea, imagínense una portada como si fuese un cartel, es una propaganda muy ramplona de Pasquín, entonces eso no les ayuda si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad. Esas revistas famosas están atravesando por una situación crítica. Pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética, pues no las van a leer ni en Londres. Bueno, nos vemos el lunes. Adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.